Hemos conocido ya cambiando de tema cuál es la percepción que se tiene por parte de la coca que está en la zona de Villa Fátima. Pero qué dicen aquellos que están en la zona de Villa El Carmen, Giovanna Cárdenas contigo, con quien te encuentras, adelante y buenos días una vez más. Así es sector, estamos acá en el mercado de la coca en Villa El Carmen con uno de los dirigentes, estamos con don Fidel Villasante. Pues te comento que hoy también se prevé una importante reunión de parte de ese sector para tomar nuevas medidas y además establecer la fecha de esta marcha que también tenía prevista, ¿no es cierto don Fidel? Sí, muy buenos días y muchas gracias. Evidentemente hoy estamos en reunión luego de haber suspendido nuestra marcha que estaba programada para esta fecha. Pero en sí nos estamos uniendo con todos los dirigentes de los yungas de las tres provincias para poder determinar a través de la base una nueva fecha para nuestra marcha de pacificación. Bueno, también se hablaba de una denuncia que se va a presentar durante esta jornada. Don Arnold Alanes está justamente convocando para las 10 de la mañana para presentar la misma. ¿Contra quién? ¿Por qué delitos? Sí, confirmado. Nuestro hermano Arnold Alanes, el presidente de ADEPCOCA departamental, en estos momentos ya está aproximándose con nuestro equipo jurídico para poder demandar. Una demanda formal contra Freddy Macicado, contra la instigación a violencia, pues contra toda acción violenta que nos están provocando a nuestro mercado de Villa Carmen. Héctor, ¿tienes alguna consulta desde estudio? Gracias, Giovanna. Giovanna, muchas gracias. Qué gusto saludarlo. Hasta hace poco conversábamos con uno de los dirigentes de ADEPCOCA que está en Villa Fatima y nos decía, en realidad están suspendiendo la marcha porque no se ha conseguido el apoyo que se estaba buscando. ¿Esto es así? No es cierto, porque nosotros precautelamos la seguridad, precautelamos la vida de nuestros socios. No es por lo que no tenemos de espaldo apoyo. Nosotros tenemos un pacto de unidad con nuestras grandes organizaciones de los yungas como es con FECAI, ADEPCOCA y con ALPROC, productores al detalle. Pero nosotros hemos considerado de que no es factible esta marcha, más bien era llegar a una confrontación entre ambas partes. De tal situación que nosotros la hemos suspendido, pero hoy nos estamos reuniendo ya para confirmar una nueva fecha. Del otro lado, hay predisposición para dialogar, para conversar. Ustedes también están en la misma postura, aun cuando no fueran, digamos, autoridades de gobierno que propicien aquello, entre partes poder conversar, charlar. Siempre hemos estado predispuestos al diálogo. Hemos asistido a tres convocatorias por parte del gobierno que nos han hecho la invitación, pero el otro sector en ninguno de los casos se ha presentado para el diálogo. Lo que demuestra que ellos no tienen la voluntad, nosotros siempre estamos predispuestos y continuamos predispuestos para poder entablar otro diálogo, para poder zanjar este caso. Estaremos al pendiente de cuándo se va a realizar esta reunión. Supuestamente en el transcurso de las próximas horas ustedes tendrían que tener, o tendrían más bien una asamblea para determinar cuándo podrían movilizarse en este ADECOCA de Villalcar. Muchísimas gracias a tu invitado, Giovanna. Y bueno, estamos esperando a ver qué también dirán los vecinos, que estaban igual con la preocupación de que otra vez comencemos una semana con movilizaciones. Gracias, Giovanna.